¡Jajajaja! ¡Querían peleos! ¡Jajajaja! Baila, abre la cintura, muevelo Baila, abre la cintura, muevelo Fíjense, suena en la murga, papá, 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 baila Yeah Rap song, nigga Mi madre me dio la vida Edinde el corazón Ahora con alegría loco le canto esta canción Edinde el campeón Edinde el campeón Edinde el campeón Edinde el campeón Uno por uno vamos matando Es que en la junta estamos añorando La balanza se va alocando El equipo todo lo está dando